en 2018 tuviste algún reto viral yo creo que sí por eso estamos acá para hacer un resumen de los channels que se salieron de control así que bienvenidos al top 10 de los retos que movieron el internet el tema musical del cantante nicky yang junto al colombiano jay balvin x resultó ser un total éxito tanto que los internautas decidieron hacer un reto viral que consistía simplemente en imitar a los cantantes como bailaba claro sin olvidar la sensualidad y el perreo intenso quizá este sea el reto más tierno de la red consistía en que los dueños de las mascotas se escondían detrás de una sábana y simulaban que desaparecían la reacción de ellos era genial durante el mundial de rusia el jugador neymar se destacó y no precisamente por el balompié y es que el brasileño simuló faltas exageradamente a tal punto que se generó una ola de memes y por supuesto retos virales y uno de los retos virales más divertidos de este año fue inspirado en la película matilda recordemos que su protagonista tenía la facultad de mover objetos con la mente por tal razón los internautas comenzaron a simular una escena en específico este resultó ser uno de los retos más dolorosos pues quien se atrevió a hacerlo terminó con fuertes golpes quizá este sea uno de los retos más fáciles de hacer simplemente consistía en bailar mientras se movían las extremidades a la vez es decir el brazo y la pierna no creo que el jugador inglés del área lee hizo un extraño movimiento con su mano durante un partido de fútbol que de inmediato se hizo viral y es que todos querían intentarlo era algo así sí en lo personal este reto me gustó muchísimo porque era muy complicado consistía en imaginar una caja y pisar sobre ella mientras pasabas el otro pie por encima lo intentaron para hacer este reto se necesitaban de muchas personas consistía en colocar las manos sobre una mesa y moverlas sincronizadamente yo creo que este fue el reto favorito de los adolescentes pues son los únicos que tienen tiempo para practicar o no graves caídas multas y hasta detenidos surgieron por este reto que desafiaba a las personas a bailar fuera de un auto hasta los policías colombianos lo hicieron ese es el ejemplo que quieren dar este fue el top 10 de los retos virales de este 2018 que vendrá para el 2019 suscríbase a nuestro canal y si me faltó algún reto escríbalo acá abajo ah